lectura del libro de los hechos de los apóstoles cuando estaba pablo en corinto una noche le dijo al señor en una visión no temas sigue hablando y no te calles pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad se quedó pues allí un año y medio enseñando entre ellos la palabra de dios pero siendo gallón procónsul de acaya los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra pablo y lo condujeron al tribunal diciendo este induce a la gente a dar a dios un culto contrario a la ley iba pablo a tomar la palabra cuando gallón dijo a los judíos judíos si se trata de un crimen o de un delito grave sería razón escucharos con paciencia pero si discutís de palabras de nombres y de vuestra ley vedlo vosotros yo no quiero ser juez de esos asuntos y les ordenó despejar el tribunal entonces agarraron a sóstenes jefe de la sinagoga y le dieron una paliza delante del tribunal sin que gallón se preocupara de ello pablo se quedó allí todavía bastantes días luego se despidió de los hermanos y se embarcó para siria con prisilia y aquila en secreas se había hecho rapar la cabeza porque había hecho un voto palabra de dios dios es el rey del mundo pueblos todos batid palmas aclamar a dios con gritos de júbilo porque el señor altísimo es terrible emperador de toda la tierra dios es el rey del mundo él nos somete los pueblos y nos sojuzga a las naciones él nos escogió por heredad suya gloria de jacob su amado dios es el rey del mundo dios asciende entre aclamaciones el señor alzón de trompetas tocad para dios tocad tocad para nuestro rey tocad dios es el rey del mundo lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos en verdad en verdad os digo vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre vosotros estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en alegría la mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora pero en cuanto da a luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre también vosotros ahora sentís tristeza pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría ese día no me preguntaréis nada palabra del señor gloria a ti señor jesús vamos a pedir la luz del espíritu santo que nos guía para entender esta hermosa palabra espíritu de dios ven sobre nosotros a nos comprender tu designio de amor que tú siempre estás con nosotros que a la luz del espíritu santo nos guías para encontrar la verdad para que esa verdad nos haga libres y podamos ver tu gloria y tu bendición acompañado del amor maternal de la santísima virgen maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis queridos hermanos hermanas el señor sigue anunciando que se tiene que ir a la casa del padre los apóstoles no comprenden lo que quiere decir su maestro pero si tiene un sentimiento de tristeza de lamento porque es una realidad el señor sabe lo que va a venir que va a padecer y sufrir al rescate de la humanidad y así como llegará el sufrimiento para los apóstoles dice la expresión de la escritura el mundo se alegrará porque los dirigentes y religiosos judíos no entendían la misión del hijo de dios que se hacen sordos a sus palabras que no entienden el sacrificio de amor que hace el padre que entrega a su hijo para salvar a la humanidad nosotros sabemos bien que tenemos un enemigo que es el diablo que quiere seducir a la humanidad en la vanidad en el tener en el poder que el corazón se llene de egoísmo de envidia de celos de desprestigiar a su prójimo buscar intereses personales sin importar los demás y el texto nos sigue diciendo que esa tristeza que han vivido los apóstoles lo comprenderán más adelante porque el mismo señor entregará la vida en la cruz pero que esa tristeza se convertirá en gozo porque verán al señor resucitado el señor les invita a esperar en la promesa del padre que es el espíritu santo que les ayudará a comprender esa misión ese plan divino y extender así esa buena noticia que trae vida y esperanza a la humanidad por eso el señor hace una ilustración adecuada para el caso al igual que el nacimiento de un niño en el mundo al principio produce dolor y angustia y ese mismo acontecimiento después de un poco produce gozo abundante porque es el regalo de la vida así también un solo acontecimiento en el caso de la muerte de cristo al principio haría que los discípulos llorarán y se lamentarán pero ante la gloriosa resurrección de cristo y a la luz de la interpretación del espíritu santo sería después la fuente del gozo más grande y triunfal de parte de los hijos de dios por eso esa tristeza no va a durar mucho porque el señor le da la esperanza de que lo volverán a ver y que se gozará vuestros corazones y que nadie puede quitar ese gozo porque el señor vuelve a reunirse con sus apóstoles en galilea anunciándoles la paz que sepan esperar el espíritu santo en especial tú y yo tenemos un regalo el señor se ha quedado en nosotros en el sacramento de la eucaristía su cuerpo y su sangre vivo y real para habitar en el corazón de la humanidad pero cuando jesús les dice en aquel día no me preguntaréis nada ciertamente no está pensando sólo en un día de 24 horas aquel en que salió el sepulcro se ha manifestado a la humanidad como lo sigue haciendo en nuestro tiempo actual está vivo en la eucaristía y ese es el gozo que se ha manifestado el día de la resurrección de cristo pero en ese día se inaugura la promesa del espíritu santo porque los discípulos se han estado preguntando unos a otros a fin de encontrar una respuesta a las palabras de jesús dicho de cristo en cuanto a un poco se habían sentido llenos del deseo de preguntarle a él pero por el miedo no se habían atrevido a interrumpirlo el señor les anuncia la promesa del espíritu santo que le acompañará a los discípulos para que ya no estén desorientados porque comprenderán la misión que deben realizar a la luz de la resurrección de cristo interpretada por el espíritu santo derramado en el día de pentecostés y presente en la iglesia para siempre después resultará perfectamente claro el significado de todos estos asuntos entonces estos hombres sabrán porque jesús tenía que morir porque su muerte fue ventajosa para la iglesia de qué manera la fuente de pesar se había vuelto en fuente de gozo ante estas preguntas que se formulaban los apóstoles ya san pedro no tiene que preguntar a dónde vas ni tomás cómo podemos saber el camino ni felipe muéstranos al padre y nos basta ni judas el mayor señor que ha sucedido que te manifiestes a nosotros sino al mundo más adelante los discípulos recibirán esa respuesta porque a la luz del espíritu santo comprenderán el camino que deben seguir para extender el reino de los cielos ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo en el nombre del padre el hijo y del espíritu santo amén padre del cielo te da muchas gracias por tantos regalos y mediciones que nos das porque nos llamaste por amor nos invitas a descubrir esos regalos que tienes para con cada uno de nosotros que envías a tu hijo jesús para salvarnos y que a través de la predicación podamos conocerte cada día más entender ese propósito de vida que tú muy buen jesús que siendo consciente de todo lo que ibas a sufrir no dudas de entregar la vida por tus amigos para darnos la esperanza de la vida eterna y que a la luz del espíritu santo nos invitas a descubrir esa vocación ese llamado de llevar con responsabilidad esta buena noticia para que nuestros hermanos puedan escuchar este mensaje de salvación y así poder disipar toda tiniebla toda oscuridad todo ataque del diablo y los demonios que quieran atacar destruir a la humanidad en tu nombre precioso mi buen jesús para destruir todo hechizo brujería conjuros lectura de cartas de manos tabaco baños y riegos amuletos que sean destruidos para que sean libres los hijos de dios que a la luz del espíritu santo tu señor puedas venir a nuestra vida para sanar cualquier herida del corazón que haya causado complejos miedos tristeza soledad angustia depresión desánimo o cualquier situación negativa que hagan pensar que la felicidad no es para esa persona o un proyecto que ha querido iniciar por miedo ha sentido fracasar pensando que nunca va a salir adelante quiero decirte a ti que hay un dios que cree en ti que si horas con fe descubrirá los regalos y las bendiciones que dios te quiere dar porque él cree en ti oramos por el planeta tierra sus continentes sus países por todas las personas maravillosas que están en este mundo que a través de la oración sepamos descubrir el plan de dios pero es un dios que respeta la libertad de la humanidad que nos llama a la conversión amarnos unos a otros que sepamos compartir con el necesitado que sepamos escuchar el clamor de nuestro hermano que sufre así como la iglesia nos invita el papá francisco los cardenales obispos nosotros como sacerdotes diáconos religiosos religiosas que ante los momentos difíciles sepamos llevar ese mensaje de esperanza que el señor siempre estará con nosotros que nunca nos abandona y si permanecemos en la oración venceremos al mal y veremos sus bendiciones oramos por los gobernantes que tienen esta gran responsabilidad de dirigir una nación de saber escuchar el clamor de los necesitados de crear proyectos junto con los economistas empresarios para que podamos salir de esta crisis económica y saber compartir como hermanos como hijos de dios oramos por las familias que ante este tiempo de cuarentena sepan descubrir el regalo del amor de tener ese diálogo de amarse de cuidarse de apoyarse juntos como iglesia doméstica para ver los regalos del cielo porque la familia es el fundamento de la sociedad entregamos a nuestros hermanos enfermos de este COVID-19 como también personas que han sufrido distintas enfermedades que imploramos a través de la oración para que sean sanos libres y bendecidos para que podamos ver los milagros del hijo de dios pero también unidos en gratitud con los médicos enfermeros enfermeras y todos que tengan que ver en el área de la salud por entregar su tiempo su esfuerzo para que así podamos ver la bendición sobre estos hermanos que están enfermos ahora entrega tu corazón tu necesidad tu historia hora con fe para que puedas vencer toda duda toda angustia que el señor está contigo y que escuchas tu súplica que nos va a ayudar a vencer todas estas situaciones difíciles y que juntos veremos los regalos las bendiciones de un dios que ama a la humanidad ahora nos preparamos para recibir la bendición el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén el señor ha resucitado aleluya aleluya acompañado del amor maternal de la santísima virgen maría gracias por llevar esta obra de evangelización a través de mi canal youtube padre jesí franco para que juntos caminemos en el señor y así compartirlos en tus redes sociales ya que el señor transforma vidas hace las cosas nuevas para que juntos veamos los regalos del cielo no se te olvide tú eres un regalo de dios por eso cuentas con nuestra oración a través de esta línea de whatsapp más 57 312 890 0156 para entregar tus peticiones unidos en oración porque dios cumple sus promesas bendiciones del cielo ahora nos preparamos para recibir la bendición el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaño siempre amén y y y y y y y y ¡Gracias!